este es el que quiero este ahí está ya lo prendieron, sácamelo para afuera que me lo voy a llevar para el carajo de aquí sácalo que me lo voy a llevar ay que nos fuimos nos fuimos bueno ya está, ya terminaron aquí está para que disfruten de tu carro este es el entrega oficial de la llave oye es durísimo, y el otro que hace en Guapavata pero es vieja a casa para donde, para Puerto Rico no hay ningún problema bueno gracias el que está por ahí, tú sabes le dicen que te frigo esto dale, fuerte voy a quitarle el papelito no pregunten ya saben